Vistos, oídos y considerando. Primero, que los elementos aportados por la defensa en la audiencia y que a su juicio justificaría la revisión y modificación del régimen cautelar que afecta al imputado, no logran desvirtuar los fundamentos que sostienen la resolución en alzada y además los expresados por esta Corte en la audiencia del pasado 27 de agosto. Segundo, que sin perjuicio de ello, los informes psiquiátricos privados aportados por la defensa corroboran la ausencia de patología mental, pero sus conclusiones acerca de la inexistencia de peligrosidad y estado actual del imputado no han podido refrendarse dada la imposibilidad de realizar una pericia por parte del servicio médico legal hasta la fecha por propia decisión de Calderón Argandoña asistido por su abogado. Tercero, que adicionalmente no puede soslayarse la naturaleza extremadamente dañina del arma utilizada conforme la minuciosa descripción entregada por la parte querellante en esta audiencia, lo que no hace sino validar lo ya razonado anteriormente por este tribunal en este sentido en agosto pasado. Cuarto, que las ante dichas conclusiones lo logran desvirtuarse por la pretendida rectificación de la apreciación que la víctima ha intentado proporcionar sobre los hechos ante esta Corte y en la investigación, la que podría encontrarse motivada por factores que no se encuentran fehacientemente esclarecidos. Aún así, el alcance que la defensa otorga a la modificación de la calificación jurídica de los hechos de su vereya, rectificándola en el sentido indicado en estrados, carece de la relevancia pretendida pues la decisión objetada no tuvo como sustento el aspecto antes mencionado. En consecuencia, no habiéndose modificado las circunstancias ya tenías a la vista y debidamente ponderadas, al tenor del artículo 140 del Código Procesal Penal se confirma la resolución de 14 de septiembre último, pronunciada por el cuarto juzgado de garantía de esta ciudad, que mantiene la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Hernán Calderón Argantoño.